hola a todos una vez más aquí en aumentados mi nombre es daniel y el día de hoy vamos a enseñarles algo que habíamos querido hacer hace mucho tiempo que es cómo empezar a hacer modelados en blender vamos a hacer un ejemplo cortico porque siempre estos vídeos de modelados se suelen extender mucho pero digamos que esa es una forma sencilla y práctica de empezar a ser modelados utilizando blender que modelado estamos hablando vamos a aprender cómo hacer este modelado este elefante comenzando desde cero desde una esfera en la cual vamos a expresarle la forma de la trompa que vemos acá y las orejas luego vamos a pintarlo y luego de pintar lo vamos a aprender cómo crear un mapa normal que son estos relieves que se están viendo en el modelado porque si este modelado no tendría un relieve se va a ver un modelado de una forma un poco más sencilla y como sería más sencilla vamos a quitar aquí y se vería así de una forma digamos un poco más lisa y lo que queremos ahorita es empezar digamos a aprender a hacer cómo se haría toda la estructura de una pieza desde que la modelamos texturizamos y hasta que la colocamos en nuestro programa digamos hay que tener en cuenta que este modelado ya lo hemos hecho nosotros antes en un diseño pero con huesos en el cual la trompa se movía y para hacerlo un poco más práctico creamos esta forma de esta esfera que es lo que vemos aquí en los ojos esta cápsula que sería como entrar querrán porque realmente la pieza viene así pero le agregamos el visor y esto es basado en la película de zootopía cuando uno de los personajes tiene un un visor que tiene como un disfraz que más o menos es como el de este elefante y bueno entonces vamos a empezar lo primero que vamos a hacer es pasar en este caso vamos a pasar a blender que en este caso estamos manejando el blender de la versión de la última que la última versión si no estoy mal que está la 2.9 y más o menos así es como vemos la pieza cuando digamos ya tenemos terminando de pronto quizás nos va a quedar exactamente igual como hicimos esta pero digamos que va a quedar similar y vamos a ir aprendiendo más o menos digamos cómo se hace el proceso pero lo primero que vamos a hacer es pasar a un nuevo archivo vamos a darle sculpting si ustedes lo abren desde cero vamos a cerrarlo él va a aparecer algo así abrirlo acá aquí sale la opción de sculpting le vamos a dar clic y tenemos esta parte bueno que lo que vamos a hacer primero lo que es recomendable no es necesario pero realmente para empezar a trabajar fácil yo recomiendo obtener una tablet así sea una tablet vamos a mostrar la tablet con la que nosotros siempre solíamos diseñar que es una tablet un agua con una más sencillita con la que teníamos antes con la que trabajamos que vendía también la pueden conseguir esto es una versión un poco ya ya tiene sus años pero en esta versión digamos que no es costosa y la podemos conseguir a un buen precio creo que estará el agua con draw hay varias versiones pero digamos las nuevas ya vienen un poquito con más actualizaciones y no son muy costosas no es necesario pero recomendable cuando vamos a empezar a hacer modelado orgánico el modelado orgánico es cuando empezamos a tener estas piezas en las cuales nosotros podemos empezar a jalar las partes de los objetos y poder digamos empezar a hacer y estructuras un poco digamos más pues como se llaman orgánicas o hacer personajes digamos ya específicamente de modelado entonces aunque no es necesario es una forma más práctica para nosotros empezar a trabajar con este tipo digamos de objetos para uno poder pintar de una forma más sencilla bueno eso sería como una recomendación para poder digamos comenzar a hacer ese tipo de modelos tener una tablet sencilla no tiene que ser guacamole realmente hay muchos en el mercado pero cualquiera de estas que digamos que ustedes puedan trabajar ahora que lo que hacemos lo primero que vamos a hacer es ubicarnos en nuestro espacio de trabajo si se dan cuenta aquí a la derecha blender la opción a 1 de rotar tenemos el más que es para acercar a manejarnos la manito que es para movernos y posiciones de cámaras y ubicación de digamos de cómo está la grilla entonces voy a dar otra de reiniciar para que nos quede otra vez todo otra vez en ceros y vamos a seleccionar aquí a la izquierda encontramos un panel que son los modificadores y vamos a seleccionar uno que se llama en este caso elastic de forma si ustedes le dan clic derecho van a encontrar estas mismas opciones que además radio y strange que es la fuerza aquí arriba donde dice radio o radios vamos a subirlo a 119 y la vamos a dejar la misma fuerza en este caso estamos trabajando en simetría si se dan cuenta salen dos puntos eso quiere decir que si yo jalara de un costado se jala simétricamente hacia el otro lado de la misma forma entonces voy a dejarlo otra vez en 119 120 y cuando los dos puntos se encuentran en el centro va a jalarlo hacia adelante nos vamos a dar cuenta que para empezar a salir como esa parte cuando yo lo ve el clic mantenido pues él se va estirando cuando ustedes tienen chip y hacen clic se pueden desplazar o con la manita se pueden desplazar esto yo voy a desplazarme un poco para ir a mandar hacia adelante cuando ya se acaba esta parte más o menos de esta distancia de lo que sería nuestra trompa voy a empezar a darle clic desde el centro a jalar para bajarlo pero también tengo que compensarlo para mandar hacia adelante porque si yo lo empiezo a jalar mucho hacia abajo el cabeza a poner más plan la trompa en la parte de señal antes por ejemplo va a jalar se dan cuenta que aquí se va a poner un poco más plan más plano entonces yo lo que estoy haciendo es como compensar toda esa parte recuerden que el elefante más o menos maneja con una curvatura como la que estamos haciendo en este momento en la que la trompa aunque va bajando vamos compensando es un poco digamos ya esta curvatura como como seguía como digamos con sí como si fuera un medio medio círculo y listo más o menos ya cuando lo tenemos así ya nos damos cuenta que ya más o menos empezamos a tener la parte de nuestra trompa ya cuando la tenemos a esta altura voy a sacar un poco el frente para sacar un poco de la parte de la nariz y en este punto lo que vamos a hacer es ahora pasar a una opción que aparece que la izquierda que llama pause el pause simplemente es como si él intentara hacer un hueso en el cual va a rotar si se dan cuenta en este punto cuando yo empecé a hacer la rotación se empiezan a romper la estructura y eso es porque nuestra estructura tiene una cierta cantidad de subdivisión esta subdivisión la tenemos que aumentar para que no haya generar esa ruptura que estamos haciendo y cómo hacemos eso aquí en la parte de arriba hay una digamos hay una barra en la cual no se puede desplazar de derecha a izquierda aquí vamos a encontrar en toda la parte de la derecha una opción que llama rimesh este rimesh le vamos a colocar la opción de smooth normals y sólo le vamos a dar en rimesh que lo que está haciendo el rimesh entonces vamos a ver cuando nosotros estamos en el modo de editar que es la cantidad de los polígonos que estamos viendo así digamos se ve de densa la malla pero cuando yo le doy objeto y voy a ir a hacer voy a esculpir a modo de esculpido nuevamente y lo va a hacer el rimesh entonces vamos a ir acá le vamos a dar es muy le vamos a dar rimesh ahora vamos a ver nuestra subdivisión y si se dan cuenta esta malla ahora es más densa de lo que ya era antes para que nos sirve es voy a volver al modo de esculpir esto nos sirve porque cuando ya vamos a ir acá abajo y voy a hacer lo mismo que estaba haciendo ya mi estructura se van a dar cuenta que se rompe una forma no agres tan agresiva como lo que pasaba antes pero esa parte digamos que es muy es genera muy muy ancho la parte del doblez de la de la parte lo que sería la trompa para dar clic derecho va a dejar mi radio un poco porque sólo necesito interactuar con una parte cita muy corta de lo que sería nariz y tienen que tener en cuenta que el sentido en que lo mueven el barro pero no va a romper la estructura entonces por lo general procuren hacerlo desde un sentido en el cual no se rompa la estructura de la trompa la vamos a ir buscando hacia un poquito más el costado y en este modo si se dan cuenta ahí ya no tenemos una ruptura o una subdivisión de la estructura y listo ya tenemos la parte del doblez ahora qué hacemos vamos a ir a la parte de arriba donde está la primera herramienta a la izquierda que se llama draw si ustedes le bajan en el tamaño y oprimen alt al tiempo lo que hace en este caso lo que va a hacer es restar digamos de cuando estamos haciendo la fuerza digamos de no sacar si yo le hago clic normal y empiezo a hacer el saca digamos la estructura no es con alt sino con comando o con control en el caso que sea pc oprimimos comando o control y le va haciendo clic hasta generar los agujeritos que traería nuestra trompa vamos a dejarlo de este modo más o menos hasta dejar un buen agujero de lo que siga nuestra trompa voy a dejar aquí con una subdivisión aquí en la mitad para bajarle un poco y listo más o menos tendríamos esta forma ya digamos de los agujeritos de la nariz recuerden que si ustedes lo van haciendo lo van haciendo con calma lo van haciendo cada vez más perfeccionado y listo ahora cuando estamos a este costado vamos a volver nuevamente a nuestra herramienta que se llamaba elastic de form y le vamos a subir el tamaño nuevamente a 110 porque la cabeza del elefante ella sale en sus costados un poco es decir que ésta no es tan delgada sino que va creciendo en sus costados de la cabeza es un poco como un óvalo en lo que entenderíamos un poco digamos de la parte de la cabeza cuando yo lo tenemos así hay varias formas de sacar las orejas de como digamos teníamos el modelado anterior que en este caso sería como este que tenemos acá este yo lo hice primero dibujándolo y ojalá andelo a qué me refiero aquí en la opción de draw que es dibujando lo que yo primero hice fue dibujar me hice totalmente al costado en unas vistas del costado y dibujé esta parte de donde yo ya saca la oreja le hice varias veces clic así como lo estamos viendo acá en ese momento porque cuando ya lo tengo hacia el costado lo que yo hago es coger nuevamente en la herramienta a la izquierda de elastic de form y empiezo a jalar nuevamente esta pieza entonces digamos que existen muchas formas en la que como ustedes pueden ir haciendo el objeto lo ideal es que pues van digamos experimentando y van viendo digamos cuál sería la mejor forma para ustedes la vamos a ir jalando de tal modo que vamos sacando la estructura de nuestras orejas alargando los vamos a ir sacando la parte de acá abajo seguimos estirando acá arriba hacemos un poco hacemos un poco acá la estructura subir acá un poco en la parte de la curvatura de las orejas sacamos un poco más de la derecha y vamos viendo desde lejos un poco más menos como se va viendo más o menos puede ser como un estilo como de alas de mariposa y un poco que el tamaño de la cabeza tal vez un poco de la altura y lo sacamos un poco hacia afuera y listo recuerden que esto es como desde ir practicando más o menos como nos imaginamos que podían ser las orejas cuando yo me voy acá de arriba ya estoy empezando a mandar un poco hacia adelante porque ella siempre dependiendo de cómo estamos modelando va a tender a ir hacia la parte de atrás pero vamos a hacer que estas orejas estén un poco hacia adelante o inclinadas un poco hacia adelante también podemos hacer empezar a meter parte la parte interna de la oreja para generar como un poco de digamos una curvatura interna en la parte de la oreja entonces diga digamos que más o menos sería la forma como decía pues nunca va a quedar exactamente igual al modelado que ya hemos hecho antes porque pues siempre que uno modela al ser como a ese alzado de mano libre pues él siempre va a tomar como una forma de como uno lo está haciendo en ese momento entonces ya tenemos más o menos esta estructura que más o menos es como la que vemos en este punto tal vez digamos en el anterior tenía un poco más ha hecho la parte de la trompa en estas estructuras de donde comienza la trompa pero más o menos digamos que puede ser así se dan cuenta más o menos a ella tiene la cara de la forma del elefante ahora qué hacemos ahora vamos a pasar al punto de cómo vamos a empezar a hacer como tal el material de este elefante para esto ya estando ya teniendo más o menos nuestro modelado el elefante vamos a ir aquí arriba en la parte superior donde hay un más y van a buscar una opción que llama texture paint cuando llegamos a texture paint y nos muestra otra digamos que otra configuración de nuestro mesa de trabajo en texture paint nos manda a la izquierda lo que es la imagen de la malla de la que nosotros vamos a dibujar que todavía no se encuentra y por eso vamos a tocar donde dice texture paint vamos a ir a la opción de edit mode vamos a seleccionar aquí en estas partes superiores hay una parte donde dice select y vamos a darle en all cuando seleccionamos all el cogió toda la malla y en ese momento vamos a oprimir la tecla u no me sigamos exactamente donde se busca en ese momento porque yo siempre manejo más que todo de cinema 4d pero sé que la ruta fácil para hacer el mapa es con la tecla u y vamos a la opción donde se llama smart v project va a decidir que si queremos en estas configuraciones que vienen por defecto le vamos a dar ok y cuando leemos ok te van a dar cuenta que en la parte izquierda él va ahora a generar la malla de lo que digamos nosotros ahorita vamos a pintar ya teniendo esta malla lo siguiente que vamos a decir o nuevamente a edit mode vamos a seleccionar el texture paint y ya nos manda en este color morado luego vamos a ir al lado derecho y aquí a la derecha van a encontrar donde dicen no texture es porque ese momento no tengo ninguna textura le vamos a dar en más y vamos a dar en base color dejamos todos los parámetros igual vamos a dar ok y ya nos queda nuevamente gris para la textura que ustedes están viendo en este momento realmente utilizamos una textura de un elefante real que fue lo que yo hice me fui a internet busque un piel de elefante textura y ya lo tenemos de este modo ahora como cargamos este material este digamos esta brocha lo que sería vamos a ir a la parte de abajo inferior de donde dice texture properties que es la parte inferior de toda esta barrita que saca a la derecha vamos a darle en new vamos a dar aquí en esta parte donde dice open y ustedes van a buscar la textura que hayan descargado este caso yo le pude textura elefante y le vamos a dar open entonces aquí ya me muestra en esta imagen que ya tengo la textura como ya tengo la textura ya tengo que ir a mi brocha que es donde está la herramienta de las herramientas vamos a bajar ahí van dice texture vamos a habilitar y se dan cuenta que aquí me muestra que si me cargo de la textura hay varias opciones de pintar hay uno que llama tag view plane 3d random stencil stencil es una buena herramienta cuando uno quiere hacer texturizado sin vender porque es me deja ver cómo va a quedar la textura antes de que yo la empiece a pintar digamos en este caso como lo estamos viendo acá esta es una de las formas que podemos ir pintando todo nuestro elefante ir modificando digamos la posición de donde vamos a ir pintando o la otra opción es utilizarla donde dice a cambio de stencil view plane con la herramienta no tan grande porque recuerden que entre más grande la herramienta él va a pintar de una forma un poco más la textura un poco más grande pero también hay que tener en cuenta que el computador si ustedes están muy lejos y le dan pintar él se va a poner cada vez más lento entonces lo ideal sería estar un poco cerca al modelado y empezar a pintar pero como se dan cuenta cuando yo estoy pintando solo pinto hacia un costado existe una forma para poder pintar al mismo tiempo de los dos costados vamos a ir acá arriba donde dice texturado y si ustedes lo desplazan todo hacia la derecha van a encontrar una parte donde hay como una mariposa y hay una opción que dice x y z vamos a habilitar la opción de x el x y quiere decir que cuando yo pinte a un costado de mi herramienta de mi modelado al otro costado también se va a pintar entonces en este punto lo que yo va a empezar es a pintar toda mi pieza por los dos costados se va a empezar a pintar todo el modelado por los dos costados si se dan cuenta digamos que aquí las texturas no se ven tan parejas como bueno de una forma digamos como tan natural pero lo ideal es que ustedes si lo quieren hacer bien detallado es lo que yo recomendaría como he hecho siempre en otras es simplemente es ir tocando en partes por partes de a poco en poco hasta que yo le voy dando la textura que deseo sin que sea digamos tan repetido o tan lineal digamos esta forma simétricas que se van generando ahora pues por tiempo y para que el vídeo no se alargue lo vamos a hacer con un pintado y constante que es lo que estoy haciendo es totalmente digamos ir pintando de una vez como linealmente aunque él intenta hacer un esfuerzo de que no quede tan repetida o no sea como tan repetida la imagen pues digamos inevitablemente va a quedar así entonces por ahora lo vamos a dejar así pero como les comentaba desde detalles todo esto del texturizado y modelado es de ir haciendo con paciencia ir haciendo nuestras nuestras texturas de tal modo que se parezca pues más a lo que es realmente pues el objeto que vamos a hacer en real que en este caso digamos sería como la piel del elefante entonces lo vamos a terminar de pintar por todos lados a veces estas mallas no trabajan tan perfectamente porque el programa intenta hacer una malla perfecta que es lo que me refiero a las mallas que yo puedo pintar por ejemplo en una parte de la oreja y automáticamente me parece que estoy pintando en la trompa digamos por ejemplo para eso existen otros métodos que son un poco más avanzados que es poder tener un buen despliegue la malla que es esto que vemos aquí a la izquierda esto que está acá a la izquierda para que nos quede un buen texturizado o cargar directamente la textura en la malla que vemos a la izquierda que es otra opción que también podemos hacer pero en este caso nosotros lo vamos a hacer pintando lo para ver todo el proceso de cómo sería digamos haciéndolo específicamente más a mano alzada mando como un material que coloquemos y automáticamente ya le queda toda la pieza entonces recuerden pintar bien por todos los costados y por todas las partes para que no va a quedar una parte blanca de nuestro modelado y bueno más o menos si se dan cuenta en la nariz no se ve digamos no se ve como un poco más no tan simétrica por ejemplo como si pasa digamos como lo que estamos viendo ahorita en la oreja entonces lo que yo recomendaría es que en esta parte de la oreja pues si volviéramos a hacer un paso de los más del material pero de una forma en que solo solo haciendo clic clic muchos clic para que no se genere esta pieza tan digamos tan repetidas o que se ve esa imagen que se ve como lineal para que este modo si se dan cuenta nos queda más o menos así que eso es como digamos un poco más como sería la piel del elefante y no que se note que digamos que son son imágenes repetidas linealmente y listo tenemos ya es el elefante este elefante como se dan cuenta en esta parte yo para el toque como digamos tomadas de caricatura le agregue este de esta parte rosada que estamos viendo para eso simplemente cuando estamos acá arriba con esa misma textura yo lo mandé un poco al rosado y empieza a tocar ya poco en poco haciendo solo clic alrededor de la oreja de la parte interna hasta llegar a la parte de abajo dándole ese tono rosado luego me vine a la trompa lo toque en ciertas partes de la trompa luego vamos a la parte de arriba me aleje un poco hacia hacia el costado aquí en la oreja bajo un poquito por acá la dejamos un poquito aquí como rosado hay recuerden que pues lo ideal es que el elefante tiene sus colmillos no lo cual no estamos diseñando todo por ahora pero pues sería digamos que una de las piezas que hace falta siempre en el objeto que este también ya lo puede agregar en blender o digamos lo pueden agregar el programa pues que ustedes estén manejando que simplemente sería como un conito con una curvatura que por ahora pues como les comentaba por tiempo vamos a seguir haciéndolo solo así como lo tenemos entonces ya lo tenemos así ahora lo que vamos a pasar ahora es a guardar las texturas porque guardar las texturas a veces nosotros exportamos el objeto y llega sigamos en las texturas a nuestro programa que en este caso es par pero más importante que eso es cuando estamos manejando esta malla si la intentamos exportar no nos va a funcionar por el peso entonces para eso vamos a darle en object y esto es digamos es recomendable hacerlo antes de pintar lo que yo lo que pasa es que lo hice de servicio ahorita de pintar porque recomendable se le dan antes de pintar o sea apenas a paso del esculpir cuando venga aquí a pintar lo ideal sería hacer este paso primero que es estando en object mode vamos a ir aquí donde está la herramienta en add modify y vamos a ver una opción que llama decimate o 10 mar en español entonces le vamos a dar acá vamos a bajarlo a 0.1 que en este momento aunque ustedes no lo noten él ya bajó un poco la cantidad de polígonos que después lo hemos representado aquí cuando estamos pintando se van a dar cuenta que aquí esta parte ya no se ve tan perfecta el pintado y esto va a pasar que se empiezan a ver como esas subdivisiones de cuadritos porque yo estoy bajando la resolución de mi modelado ahora cuando lo tengo así es importante cuando ya le puse el 0.1 aquí a la derecha hay una pestaña porque no lo muestra de una forma más grande donde dice apply le doy apply si vamos y miramos nuevamente nuestro modelado se van a dar cuenta que ya no tenemos esa subdivisión tan alta si vuelvo a hacer el mismo proceso y le voy nuevamente a vamos a dejarlo otra vez en modo de objeto y si lo hay nuevamente aquí a 10 mar no puedo seguir bajando más pero como les comentaba tengan en cuenta 0.8 por ejemplo que cada vez que yo le baje va a romper un poco más mi textura y lo ideal sería pues volverlo a pintar porque vamos a generar algunos fallos de la pintada vamos a darle a play vamos a mirar cómo quedó la cantidad que ya tenemos mucho menos un poco más amigales recuerden que el spa es ideal tener siempre polígonos bajos para que nos trabaje bien entonces yo que recomendaría volver a pintar algunas partes o hace no realmente la recomendación es hacerlo antes antes de que yo empiece a pintar hacerla la bajar la cantidad de la subdivisión para que en estas partes donde yo estoy nuevamente pintando pues no se genere ese digamos ese tipo de problemas de conflictos en la digamos en la reducción de los polígonos en la estoy pintando un poquitico donde más o menos se ve como de ser roto de d del modelo listo ya lo tenemos estoy atendiendo así ahora el siguiente paso es ir otra vez nuevamente a la parte superior donde hay un más le hacemos clic ahí hay una opción de esta general vamos a buscar la opción que se llama rendering que lo que vamos a hacer renderiza la textura aquí no me sale nada por aquí en esa imagen de esta casita está el material base si lo hay clic esto fue lo que acabamos de pintar vamos a ir aquí a la derecha donde está tú vamos a ir abajo donde dice imagen vamos a darle en guardar voy a buscar aquí el elefante vamos a crear un nuevo material una nueva carpeta colocar uno dos tres para por la diferencia de las pruebas anteriores que estuvimos haciendo vamos a darle guardar vamos a abrir la carpeta y vamos a darle guardar y listo ahora cuando yo tengo esto ya realmente digamos puedo mandar directamente el modelado aquí a nuestro spark que lo primero que va a hacer es pausar vamos a ir aquí a nuestro blender ya guardamos la textura recuerden que primero hay que guardarla para luego si exportar lo que acabamos de hacer puedo estar directamente aquí en sculpting no importa dónde yo voy a estar estas imágenes que ustedes encuentran aquí arriba a la derecha son como ustedes van a ver digamos en si tienen sombras luces etcétera solo texturas así como lo tenemos acá entonces vamos a ver aquí en file vamos a ver en importar porque lo pude así para ver que tenga la textura vamos a darle en exportar y lo vamos a mandar en gtf porque en gtf aunque yo siempre suelo utilizar el fbx el gtf suele bajar mucho más el peso del modelado tridimensional y en este caso que esta versión de blender lo trae pues lo utilizo en el cinema que yo tengo no es un cinema el último cinema que está por lo cual no trae esa opción de exportar en gtf aquí le vamos a colocar vamos a entrar a la carpeta 123 y vamos a colocarle elefante vamos a exportar y ahora nos vamos a ir directamente a nuestro spark vamos a abrir un nuevo archivo y en este nuevo archivo vamos a colocar a nasa vamos a darle pausa vamos a crear clic derecho enfoque al distance un face tracker sacamos de una de la extracción de textura que está a nuestro lado derecho clic derecho encima nuevamente el face tracker at vamos a colocar un face mesh ahora nuevamente dentro del face tracker tocando el face tracker clic derecho encima at 3d object vamos a ir a buscar nuestro elefante que en este caso tenemos un peso de 1.3 1.3 no es un peso mal para digamos uno no perder tanto la subdivisión es decir que no sea así como tan cuadriculado en el elefante vamos a darle en open ahora ya tenemos nuestra nuestro elefante pero entonces vamos a bajarle ahora el peso con te es el acceso rápido para el escalado vamos a darle en la mitad de todos los tres puntos y lo vamos a ir bajando la cabeza de elefante siempre por lo general va a ser muy grande pues para que cubra digamos toda la parte del rostro vamos a ahora seleccionar en desplazamiento lo vamos a mandar hasta que toque esta malla esta malla más o menos debería quedar en la nariz más o menos así pero un poco yo lo roto siempre el elefante hacia adelante para que quede mirando un poco más hacia adelante digamos la parte de la mirada y lo podemos subir un poquitico para que no se vea tanto el cabello como les decía que hay siempre elefante va a tener que tener un volumen muy grande la cabeza para poder pues ocupar todo lo que es el rostro tiene más o menos así ahora si va a colocarme la pantalla para yo poder tener control de mi modelado más o menos estamos acá vamos a subirlo un poco para que no se me vea la parte aquí de mi cabello y listo tenemos una parte el punto del pivote se van a dar cuenta que cuando yo gire él se va a notar un poco atrás la cabeza y eso es porque nuestro elefante está tan atrás que entonces digamos la parte de la cabeza cuando yo quiero hacia atrás pues desaparece más o menos pueden ir experimentando más o menos hasta donde lo dejan donde cuando se derrote pues digamos que no se vea casi el rostro de oro pero que si yo me alejo pues más o menos es proporcional al tamaño de mi cabeza entonces lo vamos a dejar acá vamos a darle un poco a ver hasta donde vemos el cabello como está por acá más o menos así por ahí y listo ahora que lo que tenemos que hacer agregar la parte del visor pero antes que creer de la parte del visor de una vez dejemos la textura lista la textura lista del normal yo por lo general siempre las ha listo en photoshop pero como ya en spark tenemos una opción de hacerlo más rápido y más sencillo entonces vamos a ir a la izquierda en donde dice dice ella librarí o el aire librar y vamos a escribir aquí en el buscador normal encontramos este texto normal map le vamos a importar le vamos a dar al último que es el que tengo cerramos esta ventaña nos damos cuenta que la izquierda está el texto normal map vamos a abrir nuestro editor de parchería de izquierda superior show hat page editor ya nos aparece la pantalla inferior del editor de parches que jalamos este texto map aquí internamente vamos a desplegar aquí las características todo lo que trae dentro del elefante que nos damos cuenta que es el material el texto lo vamos a jalar lo conectamos a la entrada dice texto seleccionamos el material del elefante a la derecha donde tenemos aquí agregado ya el material lo agregamos y lo conectamos y se van a dar cuenta que hay no era porque no es en la textura sino lo que vamos a agregar es el normal entonces habilitamos el normal y ahora si agregamos el editor de parche normal entonces aquí nos vamos a dar cuenta que ya cambió como me doy cuenta lo va a ahorrar para que verlo otra vez vamos a agregarlo nuevamente y lo vamos a conectar aquí donde dice el level le vamos a colocar 1.5 y se van a dar cuenta que ya queda digamos con ese volumen ustedes pueden jugar para dejarlo digamos totalmente si quisiera un elefante metalizado con unas buenas texturas o pueden bajar y dejarlo al dejar dejarlo apenas cuando se da ese toque como de si fuera un poco líquido o estuviera húmedo el ambiente yo por lo general lo va a subir aquí para dejar una buena iluminación de nuestro elefante y listo ya tenemos una buena parte ahora qué hacemos vamos a ir nuevamente a nuestro air libre y vamos a buscar aquí en 3d objects hay unos básicos 3d shapes agreguemos un cápsula cápsula primitive y luego agregamos un house fair primitive que es media esfera para qué ahora que lo que vamos a hacer el house spirit lo vamos a colocar dentro del face tracker pero tiene que quedar atrás de o por encima del elefante en la jerarquía porque ahorita lo vamos a utilizar pero en una alcalde civil que hemos utilizado ahora por ahora sino en la cápsula que la que nos va a dar como el visor lo subimos aquí que de primero que todos lo vamos a subir cuando damos cuenta ya está por acá vamos a modificar su tamaño lo va a poner grande en un en uno de los sentidos para poder generar como este tipo de visor algo así la vamos a mandar hacia atrás un poco acá un poco hacia atrás la vamos a acostar un poco ahora es como para hacer este tipo de de capsulita más o menos algo así supongamos que vamos a ver si ustedes lo pueden decir pues exactamente la parte donde ustedes lo quieran tienden nuevas y ahora que vamos necesitamos que esto nos quede como semi transparente y el semi transparente donde lo habilitamos el semi transparente lo habilitamos en el material de la cápsula aquí se cápsula al mat que está al lado izquierdo aquí a la derecha vamos a encontrar pues a las opciones bajamos el raunes subimos todo el metalizado vamos abajo y en la opacidad vamos a bajarlo y a ella me diría más o menos adentro aquí se maneja una trampa porque realmente el rostro como lo estamos viendo acá el rostro no está la posición estándar o la posición tal cual que tiene la cabeza realmente lo que yo hice fue mi face mesh y va a agregar un material le agregar la textura del rostro que puede fue el que yo extraje antes que llama facebook extraction esta la vamos a dejar por detrás de él de la cápsula es decir por encima la cápsula es decir la que última está antes de comenzar todo el face tracker es el face mesh que lo vemos acá arriba porque si yo lo desplazo de acá arriba vamos a bajar un poco la cápsula para que nos quede un poquito más por aquí es por ahí un poco la derecha a nuestros face mesh deshabilitemos los agujitos los huequitos que es el ojo y boca vamos a inclinar ese face mesh hacia atrás para que no entre en conflicto vamos a subir aquí un poco para que quedemos como justo donde vemos nosotros bajo de esos tres objetos para rotarlos un poquito hacia adelante para que no me toque agachar tanto la cabeza sino que realmente digamos eso sea como la inclinación del elefante como no sería así aquí vuelvo a adecuar nuevamente mi face mesh vamos así estamos un poquito atrás para que no va a generar conflicto cuando lo suba digamos a esta altura lo inclinamos hacia atrás lo subimos otro poquito y listo más o menos ahí ya me estoy viendo si se encuentra tienen que hacer digamos tener un poquito de cuidado más o menos como van dejando la altura aquí el face mesh y cómo lo van cuadrando entonces en este punto ya nos vemos en la parte interna pero vemos que a parte de atrás a veces se ven nuestras digamos dónde está mi mano y dónde se ve la cabeza que es la que llevaría la posición normal ahora lo que vamos a hacer es arreglar la parte de los agujeros y o lo que va a hacer es coger el hot sphere lo va a colocar aquí arriba del face mesh recuerden que tengo que llevarlo hasta arriba del face mesh que quede en la jerarquía más alta lo dejamos en menos 90 lo vamos a mandar aquí a atrás y lo que vamos a hacer es pues aumentar el tamaño en este caso le aumentamos el tamaño más para que se dan cuenta ya hagamos lo hagamos un poquito sin que salga del modelado pero lo que hacemos es pues intentar de ocultar un poco la parte de atrás de lo que estamos viendo aquí que ya digamos si ustedes se dan cuenta si roto pues tengo que irlo cuadrando hasta digamos el punto que no va a chocar o a salir de la pieza del objeto desde este modo ustedes ya se ven que digamos en la parte de atrás ya llegamos a ella lo cubre algo esto lo pueden hacer con varios objetos para que lleguen al punto hasta que siguen mucho mucho aquí como en esta parte este digamos se colocaría esa misma esfera pero en la parte de la oreja de atrás porque digamos si se dan cuenta en este momento pues yo lo tengo es por dentro del del modelado mientras que si quisiera que pasara eso te lo podrías dejar muy atrás aumentar el tamaño sin que sea pues la pieza por la parte de atrás del digamos de lo que será el elefante ustedes pueden ir probando y experimentando hasta el punto que ustedes vean que pues cubren la mayor parte de atrás pues del objeto digamos es como como el principio como para que uno mire por detrás no sea el otro rostro y pueden colocar varios hasta que quede completo eso es digamos todo ya de cómo se hace la estructura de lo como como hicimos el modelado texturizado importación guardar la textura colocar el normal aquí directamente en es para de ese mismo modo nosotros hicimos un elefante en el perfil de nasa que vamos a ir bien abajo donde estaba el elefante hicimos varios modelados hicimos este el zorro el del camaleón hipopótamo la jirafa y este es el modelado sólo que este modelado era más digamos basado en un elefante como si fuera un elefante bebé se dan cuenta la trompa es más ancha es más corta la cabeza es más redonda y las orejas son muy corticas le agregamos unos huesos y esos huesos ustedes lo pueden tener digamos saber cómo se le agregan los huesos a los modelados tenemos un tutorial que se llama cómo hacer que tu piel a 3d con huesos en esparca aire aquí enseñamos cómo se agregan los huesos que en este caso sólo tendrían que agregar los huesos directamente en la trompa no más y en las orejas para digamos poder hacer esta interacción completa como la vamos acá y pues agregar algunos detalles como van a hacer digamos los colmillos te recuerden siempre seguirnos en nuestro canal que se llama aumentados nasa carrero en suscribirse y activar la campanita para que tengan los últimos tutoriales que estamos sacando para que porfa nos sigan apoyando y entre manos apoyen pues más sigamos subiendo vídeos y seguimos en nuestras cuentas de nasa punto carrero y daniel punto murcia r que es donde estamos subiendo los últimos efectos que estamos haciendo en general de todo digamos de los diseños que estamos acá entonces para que nos apoyen y si tienen alguna pregunta que nos escriban acá abajo entonces nos vemos en el próximo vídeo de aumentados donde vamos a aprender más cosas de realidad aumentada